con las damas y los chamelanes, así que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso también a ellos en la pista este es el tercer de la noche, fuerte aplauso se pasan atrás se pasan atrás tu corazón es lo que yo y en tus ojos tu holdes en mi baby yo danza en la oscuridad con tu entre mis brazos con tu pierna en la cruz escuchar a nuestra canción cuando te dijo que te quedas tan mal yo 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 yo